Cuando anduvimos allá abajo sobre el canal encontramos una gorra, pero fue ayer. ¿Que es de él? No, no, no te puedo decir si es de él. Pero es una gorra que encontramos ahí. ¿Cómo es el lugar en que lo están buscando? Allá abajo sobre el arroyo donde hay unas mangueras ahí. Es muy complicado de acceso. No, no, sí se puede andar, sí. Se puede caminar todo. Bueno, algunos vecinos dijeron que acá lo vieron, a José Gualterio junto a otras dos personas. ¿Ustedes tienen el mismo dato? De la señora que lo dijo más o menos, así que eran dos, que iban para adentro, que lo llevaban a él. Más o menos el 27 de septiembre cuando desapareció. Sí, sí. Que fue domingo a la noche, ¿no? Sí, tipo a las nueve, más o menos nueve y algo. ¿En qué condiciones lo llevaban? ¿Lo iban empujando? ¿Lo llevan mañatado? No, ahí sí que no me puedo decir cómo lo llevan. ¿Ustedes lo están buscando desde ese momento? Sí, desde ese momento, sí. ¿Están ayudando a la brigada? ¿En este momento se están haciendo rastrillajes? Sí, sí. Bueno, está en la presencia del fiscal adjunto. ¿Entienden que podría haber alguna novedad en este sentido? No sé, ahora hay que ver nomás si... Si está. Sí, si está por ahí. ¿Lo quieren encontrar ustedes? Sí, sí. Y sigue buscando. Bueno, ¿cómo es José? Un muchacho que decía que tomaba un poco, pero no se alejaba mucho de la casa, ¿no? Sí, en el barrio. Cuando yo iba a la casa del monje, de monje ahí al Chori y volvía. ¿No es de irse muchos días de la casa? No, no. ¿Tomaba todos los días? Tomaba los días, sí, semanas, sino viernes salía a tomar. Ajá. ¿Pero no es cierto que sea alcohólico, entonces? Sí, no. ¿La información tenía bueno que estaba todos los días borracho? No, no, sí, él tomaba todos los viernes, hasta los lunes. ¿Trabajaba también? No, él hacía changa, ¿no? A changa. Sí. ¿Están seguros de que lo pueden encontrar, que todavía está bien? Y sí, tenemos que seguir buscando, ¿no? Hasta ahí si lo podemos encontrar en algún lado. Con respecto a las declaraciones de los sospechosos, ¿han tenido información? ¿De los sospechosos? Sí. ¿De los que andaban con él? Sí. ¿Los acompañaron? Ya se vieron donde tenían los... como dos, pero... ¿Son de acá del barrio también? Sí, los largaron, sí. O sea, los soltaron. ¿Están sueltos? ¿Con ustedes no hablaron estos muchachos para ver si tienen algún dato, no? No, no. ¿No? ¿O sea, los son? ¿De los que andaban con él?